Buenas noches, raza. Buenas noches, Rubén Lucero, que por primera vez nos acompañas aquí en La Raza. Comenta, ¿cómo estás, Rubén? Hola, muy bien, aquí estamos. Desde Madrid, ¿sí? Madrid, sí. Desde Madrid, España. Vamos a platicar un poquito de lo que fue el juego amistoso de México contra Australia y también comentar lo que fue el España contra Georgia y las posibilidades que tiene España y lo que tiene que hacer para calificar a la Euro. ¿Qué te pareció el juego de México, Rubén? Bueno, amistoso, estuvo bien, empezaron perdiendo 2-0, España teniendo un penalti y luego consiguieron empatar. Con un gol de un chico que acaba de debutar, o sea que es buena noticia, ¿no? Sí, sí. Un chaval joven de 22 años, que acabó su primer gol en su primer partido y está muy bien. Sí, fue excelente eso. Empataron sufriendo, perdón, empezaron sufriendo primero con un gol de tiro de esquina del equipo australiano, que es una de las cosas con las que siempre sufre México en balones parados y pues lamentablemente no fue la excepción. Trataron de defender en lo que fue hombre a hombre y pues a este chavo se le fue, su jugador y remató prácticamente dentro del área Xica. No había nada que hacer para Guillermo Ochoa. Un buen remato. Sí. Tres penaltis en el partido. Tres penaltis. Es raro que los árbitros se animen a marcar tantos penaltis así, ¿verdad? Pero los marcó y creo yo que sí fueron justo los tres. Sí, yo los he visto y creo que los tres son. México falla el primero, se pone luego 2-0 con otro penalti en Australia, marca Raúl Jiménez de penalti en el 2-1 y ya el gol de este chico en el 84, ¿no? Más o menos. Sí, fue en el 84 de César Huerta. Muy buen disparo. Sí. Probablemente pues... Vaya un poco el defensa, pero bueno. Sí, el defensa hizo un oso verdaderamente ahí y no tenía que haber hecho lo que hizo. O sea, fue un error garrafal. El portero ni salió. El defensa pensó que el portero le iba a recuperar ahí ni uno ni otro y se la dejaron solo a este chavo que... Bueno, luego la pegó bien también, ¿eh? Sí, le pegó muy bien. Le pegó con coraje y la puso donde la tenía que poner ahí cerca del ángulo del lado del portero y pues lo acribilló, ¿eh? No, nada tenía que hacer a la velocidad que iba la pelota, nada tenía que hacer el portero, no alcanzó ni a reaccionar para taparla. Fíjate que una vez más, bueno, sufrió México y ahorita voy a hacer los comparativos en estos puntos entre México y España. Porque México tuvo el balón 71%, o sea, dominó el control de la pelota, hicieron 13 disparos, 6 de los cuales llevaban dirección de portería y metieron 2, que bueno, pues uno de penal, ¿verdad? Y Australia, nada más 29%, y aún así pues le hizo, le hizo también dos goles a México, que sigue sufriendo a balón parado. Pero estuvo entretenido el partido, sí, estuvo entretenido el partido, la gente que fue a verlo ahí en Dallas, pues se divirtió bastante porque primero obviamente hicieron el coraje de ir perdiendo 2 a 0 y luego la emoción, pues un partido en el que alcanzas de un 2 a 0, siempre se siente como una victoria, ¿eh? Hubiera sido más bonito que hubieran alcanzado a meter el tercero, pero Australia es un equipo que se le ha estado complicando a México desde hace tiempo, creo, México no le ha podido ganar a Australia, no sé, desde hace como 20 años, creo, o sea, llevan como 5 partidos, no les toca jugar muy seguido, pero los partidos que han tenido, o los han empatado, o los han perdido contra Australia. Entonces, un empate, sí, les toca, cada que les toca jugar más bien son o amistosos, o ya en una competición como un mundial o una copa confederaciones. Sí. Y España, pues, le pasó por encima a Georgia, ¿no? Muy buen partido, hat-trick de Moralta, pero es verdad que el rival era muy blandito, ¿no? 4-0 ya al descanso, buen debut de Jamal, que metió un golito también, con 16-17 años que tiene el chico nada más. Sí, del Barcelona está echado. No tiene difícil en el grupo, porque está a nueve puntos de Escocia, aunque tiene dos partidos menos, este martes juega contra Chipre, España, y en el próximo parón, creo que por el 12 de octubre más o menos, juega contra Escocia, que es un partido que tiene que ganar España, si quiere ser primera del grupo, claro. Si no, se le complica mucho. Que perdió 2-0 ya contra ellos allí en Escocia, y debería ganar por dos goles, por lo menos, para poder ser primera. Si no, se le complicaría bastante. Vamos a ver. Pues ese va a ser el duelo por el grupo, ¿no? Sí, sí, porque son los dos mejores, sin duda. Son los que se ven más fuertes y los que mejor lo están haciendo ahorita. Sí, sí, un 7-1 que, pues sí, obviamente al equipo español no le sirvió mucho, no más que de sparring, Georgia, este, no, no metieron ni las manos, el gol que metió Georgia, pues, prácticamente estaba uno solo contra, contra la defensa y alcanzó a, a disparar y luego se le fue a, este, a un, sí, a un, sí. Sí, que la tenía ahí, no más que, pues, la, la, la atacó un poquito mal. En veces les pasa eso a los porteros, ¿verdad? Pero cuando les, cuando ellos cometen un error, siempre terminan gol. Bueno, no es fácil meterle 7 a nadie, ¿no? Pero bueno, que es verdad que es un equipo flojo. Pero bueno, hay que meter 7, no está mal. No, no, fíjate que es, es una de las cosas que yo he comentado en otros, pues, en otros videos, ¿verdad? Que, por ejemplo, ya verdaderamente no hay equipos chicos, este, los jugadores de, o sea, sobre todo en lo que viene a ser los, los, a, equipos nacionales. Sí, porque hay muchos chavos que juegan, sí, juegan en otras, en otras ligas muy fuertes, ¿verdad? Entonces se desarrollan muy bien. Y generalmente, pues, tienes por lo menos 3, 4, 5 chavos en el, en el equipo que juegan muy bien, que saben defender, que saben atacar, que tienen muchas condiciones para ser buenos jugadores. Y, por ejemplo, acá con México, que era una de las pláticas que yo tenía antes, por ejemplo, a meterle a Trinidad y Tobago o a San Martín. En veces le metíamos precisamente 7 goles, 8 goles, y eso era común. Y ya no pasa, o sea, ya, ya no pasa. Esos equipos, esas naciones se han hecho mucho fuerte porque esos jugadores están, están ahora jugando, de hecho, allá en Europa. Algunos de ellos, entonces, los 5, 6, 7 goles que antes les metí a México, pues, ya no sucede. Y, como dices tú, ahora España le mete 7-1 a Georgia, de todos modos hay que, de todos modos hay que meterlos, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, creo que Escocia le ganó 2-0 solamente a Georgia. Ah, fíjate. Entonces, ahí. Sí, y Escocia, pues, le metió 2 a España, ¿no? 2 a España también, sí. Es por eso que lo suyo es que España gane por 2 goles o más para ponerse primera a Escocia. O sea, pues, si gana por 1, tendría que Escocia empatar otro partido de los que quedan y ya no depende de sí mismo. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo primero es ganar. Si no, sí que ya es imposible, prácticamente. Si no se irían a la... Perdón, si no se irían a lo que es la... La repesca, ¿o cómo se le llama a ese...? Sí, repesca. De todos los que quedan segundos, pues, se sortea, tal, y el que te toque, pues, partida y da vuelta. Ya le ha tocado a España alguna que otra vez jugaron alguna repesca. ¿A eliminación directa los segundos? Sí, hasta ahora las han pasado. Siempre. Que yo haya visto, por lo menos. Sí. Oye, ¿tú crees que vuelvan a llamar a Ramos o Ramos ya no tiene nada que hacer ahí en el...? Pues... Pues yo creo que... A ver, tiene ya 30... No sé si son 37, 38, pero yo creo que es mejor que cualquiera que los que hay. Se te ha ido la por a Arabia Saudí, con 29 o 30 años. Tienes a Lenormand, que vale, no es malo, pero... Pau Torres, David García de los Asuna. No son malos, pero es que Ramos es Ramos. Vamos, yo desde luego, hasta que él quisiera, contaría con él, seguro. Todavía impone, ¿no? Sí, además que físicamente está bien. O sea, que es un tío que está fuerte, que se cuida, que no se va a notar en ese sentido. Sí. Entonces, pero bueno, ya veremos qué hacer, a ver, en el Sevilla. Tendrá que jugar también en el Sevilla y demostrarlo, claro. Ojalá y le vaya bien ahí en el Sevilla. Muy emotivo a su presentación. Pues ojalá y le vaya bien ahí en el Sevilla y pueda regresar a la selección nacional. Sí, me gustaría verlo otra vez jugar un poco más en selección a Ramos. Sí, además que... No sé si estaba dos o tres partidos de ser el máximo español que más partidos jugaba con la selección y se quedó ahí. Y si, no sé si son dos o tres partidos lo que le faltan, que si lo juega, se convertiría en el que más. O uno de los que más. Y yo digo que se lo merece porque fue un gran jugador. Tanto para el Real Madrid como para la selección española. Sí, sí, además que ha ganado todo. Fíjate que tiene la... Bueno, el Sevilla juega a la Champions, pero ya sabemos lo que le pasa al Sevilla en Champions. Que queda tercero, se va a la Europa League y la gana. Y sería el único título así que le falta a Ramos por ganar una Europa League. En el Madrid, pues bueno, juega siempre la Champions. En el PSG también. Y sería el título que le falta. Pero bueno, vamos a ver. El Sevilla de momento está en Champions. Ya veremos. Sí. Pues se vienen cosas interesantes. Dices que España ahora juega contra... ¿Quién este martes? Chipre. Chipre aquí en casa. No sé en qué ciudad, la verdad. Pero juega aquí en España. En teoría lo debe ganar y lo debe ganar. También algo cómodamente, ¿no? Bueno, no creo que le metan siete, pero dos, tres. A lo mejor estaría bien, sí. Sí. México tiene también otro partido de práctica. Pues en realidad son... No son este... Es amistoso el siguiente partido de México, sí. De momento se me olvidó el equipo con el que juega. Pero juega de hecho aquí cerca de donde yo vivo. Yo vivo aquí en Nashville y vienen a jugar en Georgia. Es probable que vayamos a darle una vuelta a ver si vemos el partido. Estaría muy bien. Ir al estadio estaría bien, ¿no? Hacer un vídeo. Sí. El ambiente. No sería mala idea. Sí, sería bastante buena idea. A ver si un día me paso yo por el Bernabéu, aunque sea por fuera. O sea, que desde que están en obra no lo he visto, la verdad. Oye, ¿en cuánto están saliendo los boletos ahorita en el Bernabéu para ir a un partido del Real? No te sé decir, pero yo creo que por lo menos 60, 70, lo mínimo. Euros. Más o menos lo mismo que dólares casi, más o menos. Oye, está bien porque mira, yo aquí fui a ver un partido de lo que es el Nashville SC. Y me costaron como 35 dólares los boletos. Que es que estaba, era la copa de las ligas, que era una donde andaba jugando, pues bueno, es la que anda jugando Messi o que ya ganó. Y este, y cuando vino Messi, los boletos subieron a 450 dólares, imagínate. A lo mejor un partido de liga así normal, a lo mejor una semifinal de este Champions, te va a valer bastante más seguro. Lógicamente también, claro. Pero bueno. Los precios varían y es una locura cuando son jugadores importantes. Sí, además en países que a lo mejor no están acostumbrados a ver a estos jugadores. Por ejemplo, Arabia Saudí, ahora todos los que están yendo allí. O Messi en Estados Unidos, que claro, ir a ver a esa gente, pues, la gente tiene muchas ganas de verlo y paga lo que haga falta, claro. Sí. En Europa ya lo vemos más a menudo, ¿no? Y se llenó, se llenan los partidos con todo y que los boletos andan en 400 dólares, se llenan. Es increíble. Es lo que genera esta gente, claro. Sí, el fútbol y la pasión por el fútbol, ¿no? Sí. Mueve mucho, sí. Eso está claro. Bueno, pues, muchas gracias, Rubén. ¿Algo más que quieras comentar? Sí, lo que te iba a decir, que el Madrid ya juega ya el domingo que viene contra la Real Sociedad a las 9 aquí en España. Allí serían las 12. No, corrígeme si me equivoco. ¿Las 9 aquí a qué hora son allí? Las 9, las 4 de acá. Son 7 horas de diferencia. 4. Vale, las 4. Y nada, a ver qué tal se da el partido. Partido difícil, la Real también. Un equipo que juega muy bien. Vamos a ver, lo comentaremos, ¿no? Cuando acabe. Lo comentamos, lo comentamos cuando acabe ese partido. Sí, vale, perfecto. Vale. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Nos estamos viendo, nos estamos viendo, raza. Que la pasen bien. Vale. Y nada, una DM. Que la pasen bien. Gracias. Gracias.